ay gújú, ay gújulia yo te quiero, yo te quí, 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 quiera besar me aches tú, me ac Shit Forja de Esperanza para yo, pós, pós, poder remiturar hey yo, 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 gú, u, gújulia, yo, 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 yo no puedo Que pasa el gaco que no puede hablar ¿Qué pasa el gaco que no puede hablar? ¿Qué pasa el gaco que no puede hablar? Yo sí, sí, sí puedo. Yo sí puedo conversar. Que pasa el gaco que no puede hablar ¡Ay! ¡Julian! ¡Julian! Julia, ¿dónde tú estás, mamá? ¿Qué le pasa el gago que no puede hablar?